Música Música Si te pudieran mentir Te diría que aquí Música Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén Música A veces creo oír Que me necesitas Música Y alguna que otra vez Siento tu vida Música He hecho unos cambios en mi Pensando si te gustarán Música Que imposible es dejarte De amar Música No existe No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Música Que este que implora Hoy regreses A mí Música 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 No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Música Eres mi música Y mi mejor canción Música Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Música Música Que este que implora Hoy regreses A mí Música 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 Música